Algunos poemas de ¿Cuál? ¿Cuál extrañado de? ¿Extrañado de qué? Algunas cosas duren. Por ejemplo, la lámpara en el centro del techo. Y el techo, claro, año tras año, duran. Durar. Durar es de memoria. La mirada, otro día, otra noche, otro año colgada de la lámpara. ¿Cuál? Con un ojo en la mano, traspasando el umbral.